Richard, el gorrión que creció con cigüeñas, está de vuelta. ¡Ha llegado el día! Podré demostrar que puedo llevar a nuestra bandada a casa. Hola, papá. ¿Qué tal? ¿Estará listo para guiar a la bandada? ¿El consejo de cigüeñas ha llegado a un acuerdo, Richard? ¡Sí! ¡Debía ser descalificado! ¡No es justo! ¡No os necesito! Preparaos para sus nuevas aventuras. Mirad este sitio. No había visto nada igual. ¡Hola! ¿Quiénes son? Somos Chusma. Y debéis traerme la gran joya mañana, antes de que la sombra de la torre alcance el pabellón. ¿Y eso cuándo es? Justo al atardecer. ¿Puedes contarme eso de la joya? Te lo enseñaré si me alcanzas. Este no es vuestro territorio. Podemos derrotar a Zabano. Yo te ayudaré. ¡No! ¡Parad! ¡Bien! ¡Es hora de luchar! ¡Coger las joyas! Somos un equipazo. ¡Estaremos siempre muy unidos! ¡Bossup! 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 Gracias por ver el video.